La maestra Carmen Camposano, coreografía del maestro Henry Torres, máscara de la maestra Paulina Diabel, ayudante de dirección Rosa Haurin, coordinación de eventos Daniel Ríos, asistente David Campos, iluminación y audio Alan Esa Bernal. Comenzamos. Gracias. 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 Me faltan simpatías por la idea central del marxismo. Veo sin embargo con entera claridad que el socialismo en cuanto supone una manera de convivencia humana basada en el trabajo, la igualdad y la abolición de los privilegios de clases. es una etapa inexcusable en el camino de la justicia que todos, de algún modo, dejamos contribuir. Anoche en el café Tortoni nos contabas de una nueva ubra que estás a punto de terminar. Doña Rosita, la soltera, concebí, doña Rosita, la soltera, en el año de 1934. Mi amigo Moreno Villa me dijo un día, te voy a decir la historia bonita de la vida de una flor, la rosa mutable de un libro de rosas del dieciocho. Venga, le dije, y mi amigo Moreno Villa dijo así, cuando se abre en la mañana, roja como la sangre está, el rocío no la toca porque se teme que no. Abierta en el mediodía es dura como el coral, el sol se asoma a los vidrios para verla relumbrar. Cuando en la rama se empiezan los pájaros a cantar y se desmaya a la tarde las violetas del mar, se pone blanca con blanco de una mejilla de sal. Y cuando toca la noche, blando cuerno de metal, y las estrellas avanzan, mientras los aires se van, en la raya del oscuro se comienza a sojar. Y cuando acabó el cuento maravilloso de la rosa ya tenía hecho en comedia, se me apareció terminada, única, imposible de renovar. Es el drama de la mojigatria española. Es el drama de la consilería española. Es el drama triste de la provincia, el de la solterona, que se queda para vestir santos. Doña Rosita, la soltera. Me he acostumbrado a vivir muchos años fuera de mi casa, pensando en cosas que estaban muy lejos. Pero ahora que estas cosas ya no existen, sigo dando vueltas y más vueltas por un sitio frío, buscando una salida que no he de encontrar nunca. Yo lo sabía todo. Sabía que se había casado, ya se encargó una alma calitativa de decírmelo. Y he estado recibiendo sus cartas con una ilusión llena de sollozos que a una misma me asombraba. Si la gente no hubiera hablado, si vosotras no lo hubierais sabido, si no lo hubiera sabido nadie más que yo, sus cartas y su engallo hubieron alimentado de ilusión como el primer año de su ausencia. Pero lo sabían todos, y yo me encontraba señalada por un dedo que hacía ridícula mi modestia de prometida, y dado un aire grotesco a mi abanico de soltera. Cada año que pasaba era como una prenda íntima que arrancaba de mi cuerpo. Y hoy se casa una amiga y otra y otra. Y mañana tiene un hijo y crece. Y viene a enseñarme sus notas de examen. Y hacen casas nuevas y canciones nuevas. Y yo igual, con el mismo temblor, yo lo mismo que antes, cortando el mismo clavel, viendo las mismas nubes. Y un día bajo un paseo y me doy cuenta de que no conozco a nadie. Muchachas y muchachos me dejan atrás porque me canso. Y uno dice, ahí estaba soltero. Y otro, hermoso, con la cabeza rizada, que comenta, a esa ya no hay quien le clave el diente. Y yo lo oigo y no puedo gritar, sino vamos adelante con la boca llena de veneno y unas ganas enormes de huir, de quitarme los zapatos, de descansar y no moverme más nunca de mi rincón. Yo no tengo genio para aguantar estas cosas sin que el corazón me corra por el pecho como si fuera un perro perseguido. Y yo, cuando enterré a mi marido, lo sentí mucho, pero en el fondo sentía una gran alegría. Alegría no, golpe, tal, de ver que la enterraban era yo. Cuando enterré a mi niña, ¿me entiende usted? Cuando enterré a mi niña fue como si me pisotearan las entrañas. Pero los muertos son muertos, están muertos. Vamos a llorar, se cierra la puerta y a vivir. Pero esto de mi rosita es lo peor. Es querer y no encontrar el cuerpo. Es llorar y no saber por quién se llora. Es suspirar por alguien que uno sabe que no se merece los suspiros. Es una herida fiel que emana sin parar un hilito de sangre. Y no hay nadie, nadie en el mundo que traiga los algodones, las vendas o el precioso terron de mi gente. ¿Pero entonces qué es lo que quiere que yo haga? Pues que cuente historias más alegres. Como por ejemplo, la vida de esta muchachita. Y esta muchachita Rosita que se quiere casar. Yo soy la madre de doña Rosita. Y quiero que se case. Porque ella tiene dos pechitos como dos naranjitas. Y un culito como un quesito. Y una raquita que le canta y le grita. Y es lo que digo yo. Le hace falta un marido. Y si fuera posible dos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señora! ¡Caballero de pluma y tintero! No tengo sombrero. Usted sabrá que me quiero casar. Yo tengo una hija. ¿Qué dinero me das? Una onza de oro de las que cagó el moro. Una onza de plata de las que cagó la gata. Y un puñado de calderilla de las que gastó su madre cuando era chiquita. Y además quiero una mulina para ir a Lisboa cuando sale la luna. Una mul es mucho. No puedo, señora. Usted tiene plata. Señor don Cristobal. Mi rosidesco. Y usted es ya viejo. Viejo, viejo, bellejo. Ni usted es una vieja que se limpie el culito con una ceja. Por la chul indecente. Te voy a poner la garrilla caliente. Cuenta con la mula. ¿Dónde está? ¿Dónde está Rosita? En cabeza. En su cuarto. Y está solita. Ay, cómo me pongo. Ay, cómo me pongo. Ay, con el franco. Ay, con el franco. Ay, me has tocado. Déjame su retrato. Ay. Lo firmaremos antes, el contrato. curvesida por verle la punta del pie. Si a mí me dejara andaran, veríamos a verla. Melde de mí. Cuando esté contigo. si me das dinero para lo que dico con el vito, vito, vito con el vito, vito va cada hora, niño, mío estoy más me tira en fuego ¡ay! que noche tan clara vieja, vive sobre los tejados y en esa hora los niños cuentan las estrellas y los viejos duermen sobre sus caballos pero yo quisiera estar en el diván con Juan en el calabé con José en el colchón con Ramón en la silla con Medinilla en el suelo con que yo quiero pegado al muro con el lindo Arturo y en el gran Chase Long con Juan y con José con Medinilla con Arturo y con Ramón yo me quiero casar me han oído yo me quiero casar con un mozito con un miletal con un arzobis con un marzobis con un macanudo de macaneal y 21 i de Portugal i oh 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 Estamos conformes, porque si no estamos, yo tengo la cachiporra, y tú sabes lo que pasa, pero que he hecho yo, ¿tienes miedo? Diga, tengo miedo. Tengo miedo. Diga, ya me ha domado don Cristóbal. Ya me ha domado don Cristóbal, como domaré a tu hija. Entonces, yo te doy la monja de oro de las que cago el moro, y tú me entregas a tu hija Rosita, y me lo debes agradecer, porque ya está madurita. Tiene veinte años. He dicho que está madurita y no está, pero a pesar de todo, es una linda muchacha. Diga, 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 que tiene dos tetitas, como dos carajitas, y un pulito, como un quesito, y una raquita, y, 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 y una raquita que le canta y le grita. Entonces, llama a Rosita. ¡Rosita! ¿Pero por qué la voy a llamar? Ah, antes te digo una cosa. Sí, señor, me voy a casar, porque doña Rosita es un bocato de cardinali. ¡Ah, la vuesa merced del italiano! No, pero en mi juventud estuve en Francia y en Italia, sirviendo a un tal don pantalón. ¡A usted no le importa nada de mi vida! ¡Tiemble usted! ¡Todo el que está delante de mí, tiene que temblar! ¡Carajorum! ¡Tiene que temblar! ¡Cara si ya está ahí temblando! ¡Ah, temblando! ¡Ahora sí, llame Rosita! ¡Rosita! ¿Qué quieres? ¡Ah, yo me quiero pasar! Con un becerro, no, no. Con un callumán. Con un fiendal. Con un morriquito que para el caso lo mismo da. ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo, yo, yo, yo te quiero pasar! ¡Me ha moído! ¡Eh, ay, ay, ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Te quieres casar, me quiero casar, te quieres casar, me quiero casar, que no me la trates mal, ay que lástima de mi hijita, lo ven ustedes, sin embargo, más vale que nos riamos todos, la luna es un águila blanca, la luna es una gallina que pone huevos, la luna es un pan para los pobres y un taburete de raso blanco para los ricos, pero ni don Cristóbal ni doña Rosita ven la luna, si el escritor Federico García Lorca quisiera, don Cristóbal vería las linfas del agua y doña Rosita podría cubrir de escarcha su cabello en el acto tertero donde cae la nieve sobre los inocentes, pero el escritor tiene a los personajes metidos en una cajita de hierro para que los vean solamente las señoras de pecho de seda y nariz tonta y los caballeros con borba que van al club y dicen, caramba, don Cristóbal no es así, ni doña Rosita. ¿Quién habla así de ese modo? Digo que ya se están casando, haga el favor de no meter la pata, si yo tuviera imaginación, ya le habría puesto la pata así en la caja, le juro que no he dicho nada contra sus personajes, retírese, le prometo que no volveré a atropellar su obra, váyase ya, no, por favor, no haga eso conmigo, deme una última oportunidad, el poeta se retira. Tira. ¿Por qué me habré casado? Yo debí haber comprendido después de leer tantas novelas Que las mujeres les gustan a todos los hombres Pero todos los hombres no les gustan a todas las mujeres Con lo bien que yo estaba Mi hermana, mi hermana tiene la culpa Mi hermana que se engañó Que si te vas a quedar sola, que si que se yo Y esto es mi ruina Marrallo parta mi hermana Que falses ganas Mi mujer anteayer Despedazó el jamón que teníamos guardado para estas Pascuas Y nos lo comimos entero Ayer estuvimos todo el día Con unas sopas de huevo y perejil Bueno, pues porque protesté de esto Me hizo beber Tres vasos seguidos de leche sin hervir Ay, 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 ay Marido ¿Qué estás murmurando? Pégame Es lo único que falta Mujer ¿Qué estás diciendo? Lo que a ti no te importa A mí no me importa Nada de nada Yo sé que tengo que aguantarme También me aguanto yo Recuerda que tengo dieciocho años Y yo cincuenta y tres Por eso me callo Y no me disgusto contigo Demasiado sé yo Trabajo para ti Que sea lo que Dios quiera Pero ahora estuviera cuarenta O cuarenta y cinco siquiera Entonces yo sería tu criada ¿No es cierto es eso? Si una no puede ser buena Y yo Es que no valgo nada Es que mi frescura y mi carne No valen todos los dineros de este mundo Pero mujer Que te van a oír los vecinos Maldita La hora en que me hice caso A mi compadre Manuel ¿Quieres que te prepara Un rasito de limón? Tonta 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 Con tan buenos pretendientes Que yo he tenido Eso dice la gente La gente Por todas partes se sabe Lo mejor de estas velgas Pero el que más me gustaba A mi de todo Ser Emiliano ¿Tú lo conociste? Emiliano Que venía montado En una jaca negra Llena de bordas Y espejillas Con una varilla De mimbre En sus manos Y las espuelas De cobre De luciera Y qué capa traía Por el invierno Qué vueltas De panazón Y qué agremarios De ser Así tuve yo Una también Son unas capas Preciosas Tú Tú ¿Qué ibas a tener? ¿Por qué te haces visiones? Un zapatero No ha tenido en su vida Una prenda De esa clase Pero mujer También tuve Lo pretendía Aquel era medio señorita Y tendría Dieciocho años También los tuve yo Tú no has tenido En tu vida Dieciocho años Aquel sí Que los temía Dime Dime Unas cosas ¿Te quieres callar? Eres mi mujer Quieras o no quieras Y yo soy tu esposo Estabas pereciendo Sin camisa Ni hogar ¿Por qué me has querido? Fantasiosa 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 Cállate Y no me vas a hablar Más de lo que me Y ponte a tu obligación Parece mentira ¿Quién me lo iba a decir Viejo pellejo Que le ibas a dar tal pago? Pégame si te parece Anda Tírame por el martillo Ay, ojetera Ay, ojetera No me des escándalos Mira que bien gente Ay, Dios mío Maldito sea mi compadre Manuel Maldito sea los vecinos Escúchame un momento ¿Qué, qué, 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 qué me pasa Mira esta mía Toda mi vida ha sido una verdadera preocupación en mí De evitar el escándalo Tienes el valor de llamar escandalosa No te digo que he huido de los escándalos como las salamanquesas del agua fría Salamanquesas Uy, qué asco Me han provocado Me han a veces hasta insultado Y no teniendo ni tanto así de cobarde He quedado sin alma en mi almario Por el miedo De verme rodeado de gente Y llevado y traído por comadres y desocupados De manera que ya lo sabes He hablado bien Esta es mi última palabra Pero vamos a ver A mí qué me importa todo eso Me casé contigo No tienes la casa mentira No comes No llevas puños y cuellos Que en tu vida te hayas puesto No llevas tu reloj tan hermoso Con cadena de plata Y venturinas Al que le doy cuerda todas las noches Pero mujer Cálmate Pero mujer Cálmate No me des escándalo No es que yo quiera huir De ti Pero yo creo que esto se acabará pronto Porque yo no sé Yo no sé cómo tengo paciencia Hoy no comemos De manera que ya te puedes buscar La comida por otra parte Mañana Quizá la tengas Que a buscar tú también Qué trabajo me cuesta Quererte como te quiero Por tu amor Me duele el aire Me duele el aire El corazón Y el sombrero ¿Quién me compraría a mí? Este cintillo que tengo Y esta tristeza de hilo blanco Para hacer pañuelos Ay, qué trabajo me cuesta Ay, qué trabajo me cuesta Quererte como te quiero Y usted sigue en lo mismo Las mismas historias tristes de siempre Pero no puedo cambiar el curso de la vida Usted me está pidiendo historias alegres Que no existen Inténtenlo Tengo una historia Así pequeñita A los nueve años Vivo a primera vez Una representación de títeres En plaza de Fuente Vaqueros Luego en Granada Mi madre me regaló Un auténtico retablillo Desde entonces Los muñecos fueron mi obsesión Hice un cuento andaluz Que titulé La niña que riega la albaca Y el príncipe pregunto Y ahora para terminar este programa Te voy a pedir Federico Que nos hables de tu amigo Salvador Dalí Vení Salvador Vení Salvador Oh Salvador Dalí Te portas de tu nada Digo lo que me dicen Que te persigue sin tregua El miedo a la emoción Que te aguarda en la calle Canto la sirenita de la mar Que te canta Montada en bicicleta De corales y conchas Pero entre todo canto Un pensamiento común Que nos une a las olas oscuras Y morados No es el arte la luz Que nos ciega los ojos Es primero el amor La amistad O la esgrima Bien, bien Hay diez muchachas Un hombro donde solloza la muerte Y un bosque de palomas disecadas Hay un fragmento de la mañana En el museo de la escarcha Hay un salón con mil ventanas Ay, ay, ay Toma Estevans, Estevans Estevans con la boca cerrada Te quiero, te quiero, te quiero Con la butaca y el vino muerto En el oscuro desvante en lirio Por el melancólico pasillo En nuestra cama de la luna Y en la gaza que sueña la tortuga Y en la gaza que sueña la tortuga Estevans, Estevans, de sí, de muerte Y de coñac que moja su cola en el mar. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los secos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a dos muchachos. Hay benditos por los tejados. Hay frescas guirnaldas de llanto. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma Estevás, Estevás, Estevás que se mueve en mis brazos. ¿Por qué te quiero, te quiero, amor mío? En el desván donde juegan los niños. Soñando viejas luces de humbría por los rumores de la tarde tibia. Viento, vejas y líos de nieve por el silencio oscuro de tu frente. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma Estevás, Estevás, Estevás Estevás, 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 Estevás decide muerte y de coñar que moja su cola en el mar. Estevás, 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 Estevás decide muerte y de coñar que moja su cola en el mar. Toma Estevás, Estevás, Estevás y de coñar que moja su cola en el mar. Toma Estevás, 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 Estevás Gracias. Gracias.